¿No hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues está bien claro, que si una cosa se puede hacer hoy, no debe dejarse para mañana. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué el ruedecito tiene en el almacén un cartelito que dice, hoy no se fía, mañana sí? Bueno, eso es distinto. No, señora, no es distinto, no se meta. Usted no entiende de esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana? ¡Qué obama!